hola cómo están señoras y señores esto es el centro de la ciudad de san pedro sula hoy domingo totalmente desolado en esta ciudad le corresponde al número 8 salir pero luce totalmente desolado así está san pedro sula bajo el estado de alarma y de alerta por el kobe 19 no hay puestos de venta la gente está con ellos cerrados sólo habíamos visto farmacias algunas agencias bancarias y uno que otra actividad comercial de ahí el centro de san pedro sula luce totalmente desolado así que saludos para todos desde la desolada san pedro sula su servidor bebeto flores